Miguel López Quesada, director de comunicación de Gestamp, es el nuevo presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación, DIRCOM. Así lo ha decidido la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 7 de noviembre. Acompañan a López Quesada en la nueva junta directiva 17 expertos profesionales representativos de la gran diversidad de empresas, agencias y territorios en los que la comunicación ejerce funciones directivas y estratégicas. El nuevo presidente se propone vincular aún más a la asociación con los grandes cambios sociales, culturales y económicos que están teniendo lugar y afectan a todos. DIRCOM tiene que empezar a estar comprometido y no sólo comprometido con la profesión sino comprometido con cosas que en la sociedad importa que pasen y también en la profesión. Un camino en el que será fundamental la cooperación leal y profunda con los medios de comunicación. Hacer las cosas bien nos hará mejor a todos, a los medios y a nosotros, pero los medios es verdad que necesitan también que en algunos momentos les tengamos la mano y ellos a nosotros y hablemos de los temas de fondo. La defensa de la verdad y la ética profesional junto con el compromiso, la participación, la innovación, la influencia, la internacionalización y el desarrollo de los profesionales de la comunicación corporativa son los grandes ejes de la nueva junta directiva para los próximos cuatro años. La asamblea acordó también el nombramiento como socia emérita de la anterior presidenta, Montserrat Tarrés, en cuya etapa DIRCOM ha logrado avances fundamentales. En este mandato, un dato cuantitativo, se han superado los mil profesionales incorporados y también hemos conseguido incorporar algún territorio nuevo a la asociación. Hemos ampliado nuestro ámbito de influencia y todo esto siendo fieles al programa que hace cuatro años se presentó. Los premios de comunicación Ramón del Corral, el programa formativo Pares, la creación de Fundacom y la cumbre iberoamericana Cibecom figuran también en el haber positivo de la junta saliente. La nueva, tras la asamblea y la fotografía oficial ya ha comenzado a trabajar por la profesión comunicadora y su contribución a la sociedad.